O si que lo tenemos de otro lado en línea, es así Ricardo, ¿no? Sí señor, por supuesto, porque por supuesto, digo, valga la redundancia. También se prepara para lo que será el arranque del torneo, este próximo fin de semana. Lo vamos a saludar a Uber con toda la mesa de Línea de Cuatro, completa, ¿sí? Con Carlos Rivera, Dante Luna, Jesús Conti, Ricardo Aguilera, le da la bienvenida a Línea de Cuatro. Uber, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para vos, Ricardo, y toda la gente de la mesa, un saludo grande a todos. ¿Cómo estás, Uber? Un gusto como siempre. Bueno, me imagino ya con la expectativa y con las ganas de que comience a rodar la pelota, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya ha sido más de un mes que venimos trabajando. La verdad que hemos trabajado muy a conciencia, sabiendo lo que pretendemos y, lógicamente, esperando el inicio del campeonato, por ahí con algunos problemas, digamos, no en el club, sino por otros motivos, como es el caso de que algunos jugadores están jugando la... Copa de campeones. Campeones y, bueno, uno sin que va a preguntar que estuvieran en el equipo y, bueno, pero no van a poder estar. Así que, pero lo que hemos venido realizando durante todo este tiempo ha sido un trabajo que ya lo venimos realizando también desde el año anterior. Con todo, con la mayoría de gente del club, de Marquesado, y, bueno, y los que sean, los que sean allegados al club están trabajando muy bien también y hemos tenido un tiempo importante para verlo a todos, ¿no? Uber, yo, al menos... Jesús Conti, les saluda. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jesús? Muy bien. Al menos yo, el año pasado, me dio la sensación que la mayoría de los clubes que jugaron el torneo local pasaban por el mismo problema y muchas veces uno dice o hace hincapié en la defensa, muchas veces hace hincapié en el arquero, pero a mí me dio la sensación que el año pasado hubo un problema generalizado y era la mitad de la cancha. O sea, han habido y hay buenos jugadores, pero las estructuras me daban la sensación de que por ahí quizás, y no es una sorpresa ni una novedad, quizás Unión y Alianza, el resto, tuvieron mucho problema en la mitad de la cancha para sujetar, para crear, para tratar de que, bueno, de la mitad hacia adelante se pueda jugar sin tantos a sobra, esto de pegar el pelotazo y usted rápidamente tener que volver porque quedabas mal parado y demás. No sé si usted lo vio o lo vio o ve lo mismo y me da la sensación de que este año es uno de los problemas que van a tener que corregir en general. Sí, lo que pasa es que por ahí, Jesús, uno, en el caso nuestro, nosotros llegamos a mitad del campeonato y había una gente, y bueno, y sin la preparación que nosotros queríamos también, ¿veo? Porque este caso es distinto. Hemos agarrado desde un principio el tema medio con la gente de Marquesado, las dos veces anteriores que tuve, tuve que agarrar ya con un plantel, digamos, y ya estaba conformado. En este caso hemos tenido la posibilidad nosotros de conformarlo en base al trabajo que veníamos realizando ya el año pasado. Con el trabajo en la mitad de la cancha, yo creo que es indistinto por dónde pasa el fútbol, digamos, ¿no? Porque por ahí cuando usted tiene una mitad de cancha muy estructurada, no se saltan las líneas y puede jugar tranquilo, pero cuando usted tiene una mitad de cancha estructurada, tiene que saltar líneas y la mayoría de las veces se juega la segunda jugada. En este caso yo creo que nosotros no tenemos tiempo suficiente como para trabajar, estoy hablando furio, especialmente en Marquesado, para tratar de darle a los jugadores lo que uno pretende, ¿no? Que los principan. Hay momentos que son, digamos, que tenemos que sacar resultados y tenemos que saber manejar la pelota, sobre todo a ver dónde usted dice, no, mete la cancha, ¿no? Es por eso que se hace mucho hincapié. Muchos dicen que están desapareciendo los enganches. No, 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 los enganches no desaparecen, lo que pasa es que por ahí la cadencia del técnico le dice que se coja a la izquierda, que se coja a la derecha, y ya no es el mismo enganche de antes que jugaba solamente en tres cuartos de cancha y de mitad para adelante, nada más. Y ahora lo que pasa es que el fútbol también en la mitad de la cancha se vuelve mucho más dinámico, se pasa muy rápido la línea, y por querer jugar en 30, 40 metros, por ahí quedan jugando en línea las defensas y es por eso que se convierte en un peloteo principalmente en la zona de defensa hacia adelante, ¿no? Y hay veces que muchos de los técnicos terminan tratando que esa mitad de la cancha tenga el dominio de la pelota y cuando quizás el jugador no está en una buena tarde, termina rompiendo toda la estructura de trabajo, ¿no? Exactamente. Y ahí cuando usted ve, como les decía recién, muchos pelotazos, muchos pelotazos frontales y yendo a buscar la segunda jugada. Yo creo que el color del fútbol hoy en día uno como técnico le tiene que dar todas las herramientas, porque hay partidos en los que uno puede dominar la mitad de la cancha, puede jugar, puede fortar, pero hay otros partidos que contra equipos que están muy bien estructurados, que por ahí vamos a la segunda jugada y tenemos que sacar más beneficios, sobre todo para nuestros delanteros, ¿no? Es así. Bueno, y los muchachos, ¿cómo llegan en lo físico con todo el trabajo que vienen haciendo? Y la verdad que en lo físico llegamos muy bien, gracias al profesor Rodrigo Pérez, que ha trabajado muy bien, también está mi hijo, también como entrenador de arquero, que está Carlos Miranda también en la corta división, trabajando, la verdad que hemos trabajado muy bien, muy conforme con todo, hemos tenido el espacio físico para trabajar, es muy importante en estos tiempos, hemos utilizado la cancha de lo que es Xavi y la propiedad esta del mangrullo, yendo para los sondas, hemos tenido los trabajos predispuestos y planificados con el profesor en el tema de la arena, en línea general hemos venido trabajando muy muy bien, y sobre todo las cosas como nunca ha pasado, o estaría pasando desde hace mucho tiempo, el Marquessor con mucha gente de la zona. Yo siempre digo lo mismo, que la gente, el jugador de Marquessor tiene un sentimiento muy especial por el club, y eso lo hace que sea muy del club, entonces en esta oportunidad hemos tenido el tiempo de trabajar mucho en ese sentido también, para que le dé lo mejor al club, ¿no? Tenías una complicación la cancha, ¿no? El año pasado estaba muy dura, con muchos baches o pozos, como le queramos llamar, ¿cómo está ahora? Y se ha trabajado mucho, y se ha mejorado mucho también, por el sentido de que con el ciego de dispersión, porque sabe que habiendo agua, cambia mucho, ¿no? Y bueno, hay zonas que todavía, lógicamente, todavía le faltan, porque como usted bien dice, es una zona de piso duro, con esa zona, y bueno, le falta un poco, pero yo creo que de poquito la gente se ha preocupado mucho, sobre todo la gente de la condición directiva, en mejorarla, y lógicamente que también eso hace que uno tenga las condiciones como para poder jugar el fútbol, como usted bien dice, en la mitad de la cancha, ¿no? Porque eso se hace un poco difícil cuando la cancha no está en buenas condiciones. Sin ir más lejos, y lógicamente, salvando las distancias, usted vio lo que fue la cancha de Boca el otro día, ¿no? Y esas cosas, por ahí el jugador no lo dejan hacer las cosas que él sabe hacer con la pelota. Uber Dante, te saluda, un gusto, un abrazo. ¿Cómo te va, Dante? Bien, bien. Uber, la historia de los hermanos González en Marquesado, ¿cómo se va a escribir este año? ¿Los chicos están ya todos para ir rotando? ¿Están para primera, cuarta? ¿Cómo se alternan en el club? Está Ariel González, que es el descanso, que alterna en la primera, que está en la primera, lógicamente. Está en toda la cancha de la primera. Ah, está en todo para la primera. Sí, Ignacio González, que es el volante, y Gonzalo González, que es el plan que no lo esté, estamos en el plan que es el de primero. Bueno, nosotros hemos tratado de conformar un plan de 20 o 30 jugadores, y de ahí repartimos tanto para la primera y la cuarta, porque hay chicos muy jóvenes en Marquesado, y con un sentido de percepción muy importante del club, ¿no? Sí, 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 te marcaba el hecho, porque si los cuatro están para la primera división, se va a repetir. Como la historia siempre se repite, podría darse algo como sucedió en Colón Junior, allá por la década del 70, con los hermanos Guevara, los cuatro jugando. Y me está faltando el otro pibe, Luciano González, que es el más chico, que también juega muy bien, y que ya está jugando en la cuarta división. Ah, bueno, buenísimo. El mediocampista me han dicho que realmente está en un buen presente, de los González. Sí, Ignacio, la verdad que el año pasado, Ignacio González nos demostró que está para, digamos, para ser titular este año y tratar de confirmarlo. Y bueno, lo que sí veo en esos chicos es una gran actitud, una gran predisposición al trabajo, y por sobre todas las cosas, como dije anteriormente, un gran sentido de la pertenencia por el club. Es que la familia también está pasando por un gran momento, quizás el espejo hoy del hermano mayor, jugó tal, no caray, no le da la posibilidad, ¿no? Porque yo varios veces fui a la cancha de Alianza a ver a Alianza, y ellos estaban presentes apoyando a la hermana, ¿no? Sí, sí. Para mí es uno de los mejores delanteros que hay en la actualidad. Así que estamos bien, en bien en general estamos bien, pero lógicamente con mucho trabajo, mucho sacrificio, y por sobre todo las cosas pensando pura y exclusivamente en dar lo mejor para el club. ¿Cómo están para el debut? En un terreno difícil, como van a ser todos, ¿no? En Uyum. Sí, lo que más sabemos el riesgo que cogemos contra la gente de San Lorenzo, pero bueno, como dije anteriormente, hemos tenido un tiempo prudencial para trabajar, y para tratar de ver de la mejor forma y entregar lo mejor de nosotros, ¿no? Eso es importante también. Ojalá este año no haya que hablar tanto de los árbitros, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ojalá que no. Ojalá que no se hable nada, digamos. Que los árbitros cumplan con lo que tienen que hacer, equivocado o no, esto pasa siempre por lo mismo, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado la palabra si son personas y se pueden equivocar, sí, pero bueno, tratemos de que ellos cumplan con su trabajo sin ninguna clase de malintención, y bueno, y que si todo el mundo nos podemos equivocar, uno adentro, otro afuera, en la tribuna, en todos lados se pueden equivocar, pero lo que pasa es que a los de los árbitros se los remarca mucho más, pero bueno, son personas y se pueden equivocar como cualquiera también. ¿Para qué va a estar marquesado esta temporada, Uber? Y nosotros tratamos de trabajar pensando en estar mirando para arriba siempre, ¿no? Hicimos un buen... Desde que me tocó estar el año pasado en la mitad del torneo, hicimos una muy buena mitad de torneo, solamente perdimos dos partidos, que fue contra la gente de Allianz y contra la gente de San Lorenzo de Ullón, que fueron los dos clasificados, y bueno, y Allianz fue el campeón. Así que quiere decir que estamos para darle batalla a todos. Bien, bien. No, no, está bien. Lo que pasa es que a veces arreglándoselas nada más que con el material que tiene, pero ya, claro, con la familia González ya prácticamente está cubierto. Sí, no, también, bueno, lógicamente que tenemos algunos chicos que están jugando en la Copa de Campeones, como es el caso de Santiago Antivero, Gabriel Muñoz, bueno, Victorio Martínez, también son muchachos que están jugando en la Copa de Campeones, y bueno, por este momento no pueden estar en el equipo, sino hasta que terminen su participación. Bueno, podría ser una de las quejas, ¿no?, en el arranque del torneo, pero prácticamente casi todos los equipos tienen jugadores que están jugando en la Copa de Campeones y todos se han metido en la definición. Entonces, arranca equiparado el torneo. Sí, arranca equiparado para todos lados. Yo creo que esto, ya sin a la tercera, cuarta fecha, se va a ver realmente los equipos como están, ¿no?, porque en esa vuelta de jugadores, de armados, de plantes y todo eso, se va a ver la calidad de equipo que va a tener cada uno, ¿no? Esa es la realidad. Sin duda, sin duda. Uber, cambió la cabeza, pero las condiciones siguen siendo las mismas de trabajo, ¿no? Sí, lógicamente, las condiciones siempre hemos tratado con el profesor y la gente del club, hemos tratado de darle, digamos, de que el entrenamiento del marquedezado sea algo importante para el jugador y que estés todos los días en el club y que lo sientan de esa forma para llegar al fin de semana y dar todo por el club. Eso es lo más importante. Uber, te mandamos un abrazo. Seguramente ya el fin de semana nos vamos a estar reencontrando. En la cancha, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a todos. Que anden todos muy bien. Gracias, un abrazo. Un minuto de la hora 16. Pausa. Ya volvemos. Un minuto de la hora 16.